Dijo Cristina Kirchner el 25 de mayo, hay que llegar a la segunda vuelta. Bueno, este es el punto central. El objetivo del oficialismo es llegar a la segunda vuelta, ¿cierto? Y vos fijate que si miramos la última elección, quedó a un punto de llegar a la segunda vuelta, tomando los pasos de referencia, a un punto de llegar a la segunda vuelta. Ahora, ese objetivo es el tal. Ahora, ¿con quién le conviene si lo logra a Unidos por la Patria competir? ¿Le conviene con Millet o le conviene con Burrich? Hay opiniones diferentes. Yo creo que a Unidos por la Patria le conviene competir con Millet. Rosendo, hablamos de este punto de diferencia que tiene Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, si hablamos despacio, teniendo en cuenta que el oficialismo y el peronismo tiene un gran aparato en toda la República Argentina. No sería descabellado que pueda llegar a sumar unos puntos más que juntos por el cambio. Y en ese escenario, un mano a mano Millet-Massa, que usted estaba puntualizando justamente en ese sentido. ¿Qué panorama se imagina? ¿Qué panorama ve? ¿Qué panorama analiza a esta altura? Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Con qué economía va a ir a elecciones el 19 de noviembre el oficialismo? ¿Con una inflación muy alta en agosto y en septiembre también? El 19 de noviembre es un tiempo enorme, tanto políticamente como económicamente en este momento. Es claro que en esa circunstancia probablemente haya una inversión de roles. ¿Podemos, Rosendo, llegar a estar a la altura del balotage? ¿Podemos estar hablando de, mirando hacia atrás desde ese punto, unos cuatro meses de una inflación mensual de dos dígitos en la República Argentina? ¿Una antipatía absoluta? Ese es el problema que tiene el oficialismo. Ese es su flanco vulnerable en la economía y además el ministro es candidato. No es fácil. Pero también digo una cosa. Pero, Rosendo, ¿por qué si estamos acostumbrados a ver un Massa que ha tenido diálogo con los periodistas, se presenta en muchos programas, ha hecho prácticamente una campaña mudo, ¿no? Por el silencio, sin explicar ningún tipo de elemento de qué van a aplicar. ¿Usted cree que esto va a cambiar o va a seguir en esta misma tónica? Porque estamos asistiendo ante un Massa que no habla prácticamente. Bueno, sí. Ese es el problema de ser ministro y candidato al mismo tiempo. Ese es el problema de tener que estar en el Gran Buenos Aires y tomar un avión para ir a negociar con el fondo al mismo tiempo. Claro. Yo creo que lo que vos señalás, ¿no es cierto? Este silencio relativo, bueno, depende o deriva de esa situación que es realmente complejísima para manejar. Pero, a ver, te voy a plantear una conjetura. Supongamos, si tenemos una segunda... Conjetura, no pronóstico. A ver, no, no, no. Somos todos oídos. Igual lo grabamos, no se preocupe. Que la segunda vuelta... Que la segunda vuelta a mi ley... Massa. Termine ganando mi ley 55 a 45. ¿Qué nos va a decir Massa? Saqué 45 con una economía realmente muy difícil. Y salvé al peronismo del tercer lugar. Cuidado. Es el argumento que le queda disponible ante una derrota si la derrota es digna. Me llamaron, me llamaron cuando el peronismo corría riesgo de quedar en tercer lugar. El objetivo planteó Cristina el 25 de mayo, llegar a la primera vuelta. Y hemos sacado 45% de los votos en esas condiciones tremendamente difíciles. El peronismo sigue siendo uno de los ejes del sistema político argentino y ya volveremos. Es decir, ¿qué es lo que digo? Una derrota por 10 puntos, que en otro momento será catastrófica. Es decir, Massa lo puede plantear, se lo va a plantear, si puede ser, se sacó usted el Senado, con que realmente se ha salvado el peronismo políticamente. Ya que lo saludaste tan amablemente y lo destacaste por sobre el resto del equipo, Rosendo, te pregunto ahora Daniel Arroyo. No, no, perdón. Yo no sobre el resto del equipo, porque lo conozco. Ah, bueno, bueno. A lo demás no tenía el gusto, el gusto de conocerlos antes. Está muy bien. Un gran aprecio, verdaderamente. Buenas noches, Rosendo. Mi pregunta es, ¿existe posibilidad que se polarice en la primera vuelta? Que la sociedad diga, definámonos en octubre, ¿es esto o esto? Y que se termine polarizando en la primera vuelta, ¿o ese escenario es poco probable? A ver, podés tener una polarización relativa, no absoluta. Es decir, que una de esas alternativas caiga a 20, bueno, puede ser. Eso puede pasar, porque eso puede haber una polarización relativa. Y la fuerza que para mí está en la situación más delicada es junto por el cambio. La situación más delicada, muchas tensiones internas, muchos conflictos internos, y quizás sea la fuerza más decepcionada con el resultado de la paz. Y esto técnicamente, Rosendo, porque voto de la reta no traspasa ese 11% y va rumbo a Bullrich. O sea, habría ahí una transferencia. A ver, vos, yo te podría decir, plantearle lo siguiente. El problema, yo lo veo juntos, mirando que no se vaya el voto de la reta. Sí. Y el problema que tienen es que se le está yendo el voto de Bullrich a Milay. Claro, claro. Sí, creo que ellos están enfocando, mirando para atrás, ¿no es cierto? Y el problema no es ese. Sí, quieren detener lo de Bullrich, pero cuidado, el problema es que se está yendo de Bullrich a Milay. Juntos por el cambio apunta a conquistar el voto de aquel ciudadano que al menos en este momento se está inclinando hacia la derecha. El voto del ciudadano del centro, bueno, en este momento da lo mismo. Como que lo vote con convicción o no, hay que ir al núcleo duro de Milay o el periférico para restarle votos, además de los que tenga que sumar juntos por el cambio debilitar al principal adversario en este momento. No solo en números, sino en materia ideológica. Los que compiten son ellos. Unión por la Patria queda fuera de esa línea. Bueno, perdón, a ver, sí, si vos tenés, puede haber un balotaje entre Bullrich y Milay, poder puede, no me parece que sea el escenario más probable, o sea, poder, todo es posible hoy en materia electoral, pero no me parece que sea lo más probable. Lo que sucede es que... ¿Cuál te parece más probable, Rosendo, antes de continuar? ¿Cuál en efecto sí? Yo creo que Milay versus Massa. Milay-Massa. Milay-Massa. Aunque no parezca, yo creo que ese es el más probable. Ahora, Rosendo, si este análisis que usted está planteando de votantes de Juntos por el Cambio que se inclinan directamente a Javier Milay, teniendo en cuenta que Sergio Massa, junto a Grabois, sacó algo así como 26 puntos, si no me equivoco, ¿hay chances de un Milay presidente...? No, sí, 27, digamos, 30, 28, 27. Bien, ¿hay chances de, si es un traspaso fuerte o de si Milay sigue convenciendo a votantes de que gane en primera vuelta? Porque de eso nadie habla. No, no, es posible. Es posible. Improbable, pero no imposible. ¿No es cierto? Es decir, porque además es un electorado volátil, ¿no es cierto?, cambiante. ¿No es cierto? Ese es el punto. Ahora, tenés dos formas de ganar en primera vuelta. 45. El que llega a 45 gana en primera vuelta sin diferencia. Sin diferencia. Sacó el otro un voto menos, gana en primera vuelta. Y el otro es 40 con 10 puntos de ventaja. ¿Puede ser que el primero tenga 40, el segundo 30 y el tercero 20? Bueno, eso es perfectamente posible que suceda. Y en ese escenario, si Milay fuera el de 40, bueno, ganaría primera vuelta. Si está el 30, el siguiente. Entonces, sí. Sí, no. ¿Pensás que la gente que no fue a votar en las PASO se va a inclinar para ir a votar? ¿Por qué candidato hay...? ¿Tenés un estudio, un análisis hecho de eso? Y de los votos en blanco también, ¿no? Que fue importante. Yo te diría dos cosas. Hubo una caída de la concurrencia importante en esta última elección PASO. Siete puntos. Promedio. Ciudad de Buenos Aires tiene una situación excepcional. Así que, 62% fue a votar en la elección local. O sea que, ahora, después de la PASO, en la elección siguiente, sube. Que ya ha perdido siete en esto, probablemente va a crecer cuatro o cinco en la elección de octubre. ¿Y a quién le favorecería? Porque una cosa elección debe... Ahora, es decir, ¿a dónde van? Ahí está. Mirá, con los estudios, la experiencia dice prudencia. Es decir, tenemos un electorado cambiante, ¿no es cierto?, más independiente, que hace cambios de votos que nos parecen irracionales. Pero se da de esa manera. Yo, en eso te diría que hay que manejarse con cuidado. Pluma, pluma. Además, no está claro ese asunto, ¿no es cierto? Ojalá vote mucha gente. Ahora, ¿a cuál de los candidatos va a favorecer esto? No lo sé. Yo creo que hay que pensar en el sistema y coincidir en empujar la concurrencia votada. No lo sé. ¡Gracias!